y aquí iniciando caleta nomás, aquí iniciando el reconocimiento del Rally Pachacamac, inscritos totalmente vamos, acompáñame vamos, guarda, guarda, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora no, yo creo que es cierto soleme Empezamos desde el club sin cuerdas y nos vamos directo, pero directo, directo, hasta como quien estamos dando la vuelta a todo el club, creo que aca inicia el Starlap, zona un poco de barro aquí, cadencia, suspensión abierta y concentrado. No te quedes, no te quedes. Vamos por aca abajo, ajá, que bonito el puente, el bypass. Creo que lo que hicimos primero es el Starlap y ahora estamos saliendo del club para empezar la ruta. ¿Qué es Huellas y Caminos? ¿Qué? ¿Qué es Huellas y Caminos? Huellas y Caminos es la asociación que se encarga de cuidar los trails y mantener los caminos, tanto en Pachacamac, como en Lomas de Asia y como en el cactus hacia arriba. Eso es Huellas y Caminos. En realidad nace la idea de seguir la huella que deja el zorro o el ganado y sobre eso convertirlo en un camino. Es así como ha empezado a crecer la asociación con apoyo de ciclistas, las mismas marcas de tiendas de bicicleta. Se ha ido sumando y se ha ido consolidando en realidad lo que se viene haciendo. Nosotros como asociación no lo obligamos a nadie a pagar dinero, pero sí reiteramos el criterio de las cosas. Si tú vienes a un lugar, disfrutas, sabes que se trabaja, que se hace mantenimiento, que se cuida el lugar, por lógica y por criterio, reitero, deberías de sumarte a lo que se viene haciendo. Y es algo que no es que se viene haciendo una vez, se viene haciendo ya más de cuatro años de manera sostenible. Entonces si te vienes a pasear una vez a Pachacamac, si te vienes a pasear dos veces a la semana al mes, te darás cuenta más o menos lo que se hace en el lugar. Claro, porque no solamente las marcas aportan, sino que también pueden aportar los mismos riders individualmente. Un ejemplo, en Pachacamac hay grupos de chicos que son de escasos recursos módicos, probablemente igual que nosotros que al momento empezamos. Y muchos de ellos juntan entre 10-15 soles y como son 7-8, imagínate la cantidad que juntan. Ahora imaginemos aquel que tienes carro, vehículo, camioneta, casa de playa, casa de campo. Ahí está. O sea, más o menos lo que se podría armar, ¿me entiendes? O sea, esas son ideas. No necesitas ser alguien súper apoyo para dar, para poder ayudar a sumar, ¿no? Un promedio de 500 metros, lo que vendría a ser salir del Starlap. Y empieza la subida. Supuestamente el comienzo es una subida larga, así que vamos a ver por dónde se sube. Algo curioso para saber. Pero la gente acá anda tranquilita. ¿Sí o no? Relajado. Relajado. Todo concentrado. Tranquilo, relajado al comienzo. Converso. Ritmo converso. Cuatro medio 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 macro. La primera parte son puras curvas nomás, así que un poco de curva. Hay una parte que confunde con una propiedad privada y uno no sabe someterse ¿no? Claro, confunde una parte, propiedad privada. ¿Como te? No me importa si se propiede. Propiedad privada es la canción. ¡Oye! ¡Ouala, Rob Wilder! ¡Oh, cichas! ¡Oye, Rob Wilder es esa! Mientras más chiquito, más joven. Más chiquito, más joven. Otra, los perros, mientras más chicos son más joven. A ver, a ver, a ver. Si o no mi caso. ¡Así es, pues! No, y lo que falta. Además ya hay una... Las aburías. Faltan todavía. Bueno, en fin, para llegar a esta parte tuvimos que pasar por una zona mea laberintosa, ¿A qué me refiero con laberintoso? Como dije, o confuso. Pero confío bastante en Apuro Pedal, porque seguramente Apuro Pedal va a tener mucha... Va a tener gente que va a estar dirigiendo hacia dónde voltear y hacia dónde girar. Por esa parte, Apuro Pedal es siempre bien organizado respecto a ese tema. Para llegar a esta zona, que es la zona de la pollería, ¿no? 5 metros de aire. De aire de pollo. Una zona fila. Y pasamos. Es de la zona de los pollos. Pero los pollos con perros. Te voy a disparar. Bajadita. Y ahí sigue la subida. Bajadita hasta allá. Y bueno, aquí después de bajar este pequeño descenso, seguimos subiendo porque en realidad la competencia sigue subiendo desde que empezamos, sigue en este porcentaje de subida de más o menos unos... entre unos 2 a 4 por ciento de subida, pero todo es así, pues, ¿no? En constante subida, en full trocha. Y bueno, y seguimos con las curvas también. Y que como dije, seguramente Apuro Pedal va a tener este, bueno, sí, ultra organizado. Así que no es porque, digamos, es porque tengo unas buenas impresiones de ellos, ¿no? De la organización. Y bueno, también hay unas partes donde hay perritos. O sea, hay unos cachorritos ahí que sí ladran, son ladran por el tema de asustar, pues, ¿no? Pero no creo que deban alarmarse ustedes demasiado. Sin embargo, yo aquí más adelante les voy a mostrar cómo afrontar a un perrito si es que ustedes están solos. Porque cuando uno está en pelotón, de cierta manera los perritos como que se asustan un poquito. Porque están uno a velocidad y aparte en pelotón, entonces como que se asustan y no terminan acercándose, ¿no? Te ladran de lejos. Eso cuando en pelotón. No, pero cuando estás solito, después de esta subidita, te voy a mostrar cómo afrontarlo. Uno es acelerando y el otro, bueno, como quien asustando de paso, ¿no? Pero no te olvides, recuerda, suscríbete, comenta y comparte. Listo, ahí comenzamos. En 3, 2, 1, GO! 1, 2, 3, 1, GO! ¡No se parre! ¡No se parre! ¡No se parre! ¡No se parre! ¡Escapé! Aquí, de aquí, empieza una subida de single tracks larga. Yo supongo que esto te va a llevar hasta arriba. ¡Wow! Esta subida te va a llevar, que según yo conozco, te lleva hasta la parte del medio de todo el Cerro del Prado, que te lleva hasta la punta, más o menos hasta la pita. Antes era, le decíamos, la zona de las vacas. Bueno, vamos a ver si es que es por ahí. De todos modos, ahí te lo sigo mostrando en el video, para que no te pierdas, ¿sí o no? Siempre antes de la subida, ten en cuenta, ya tener el cambio listo, digamos que unos 5 metros antes, 10 metros antes de empezar la subida, es conveniente tener ya los cambios listos. Es mi recomendación, pues, ¿no? Si estás iniciando las competencias. Ahí más adelante ya te podrás, vas a poder hacer cambios en la subida de manera más efectiva. ¡Wow! Hoy que he alcanzado el grupo, si no... ¡Cagaste! Pero ya les mostraré qué hay más adelante. ¡Vamos! Acá hay que tener también cuidado, ya que es un terreno así, no firme, sino como que... ...inclinado, pues, ¿no? Y eso es lo interesante, pues. Acá hay que venir con velocidad y ya no necesitamos hacer cambios. Aquí voy a tratar de pasarlo. Una forma de pasar sería así, creo. Bueno, acá no se puede tanto. Vamos. Vamos, pedalea, pedalea. Está bien. Sigue el ritmo, sigue tu ritmo. Bien. Si no te resbalta. No se puede tanto. Ah, dale. Ahí están subiendo Me imagino que si Es la subida de las vacas que le dije Subimos, subimos Todavía falta Mucho por subir Subida larga, recuerden El comienzo de la carrera Vamos Ahí está, ahí está Estás muy suave, demasiado suave Este no es un terreno para estar muy suave Bájale, bájale Bájale un Muy suave Muy bien, estás bien Si vas demasiado suave No te desastabilizas Bien, dale, dale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Esta subida es Una de las más conocidas por él Y esta subida Justamente lo que había averiguado Es más o menos Si nos vamos de dirección De portón Hacia arriba Hay dos caminos Uno que va hacia la derecha Y otro que va Hacia la izquierda Ok Nosotros nos vamos a tomar La que va Hacia la mano Derecha Ok Y esta subida Este single track Que habíamos pasado Que estábamos viendo Que estaba enseñándolo al chico Era, más que nada Este single track Nos lleva más o menos Un poco menos De la mitad De toda esa subida Así que Este camino Justo nos lleva Hacia una entrada De lo que sería Uno de los caminos Que nos pueda llevar A la milenaria Pero no vamos a llegar A la milenaria El camino del rally De Pachacamac Es otro ladito Otro camino Un desvío Que más adelante Te lo voy a enseñar La subida continúa Y larguita Muy larga Prácticamente unos Cinco kilómetros Total Más Mucho más Ciertamente hay Algunas rampas Bastante Pronunciadas En esta parte En ciertas partes Cortas Pero Explosivas Así que Como por ejemplo Esta Una rampita Chiquitita Pero siempre Son fulminantes En una carrera Ah La plaza Viene el cambio Aquí en este detalle Creo que hay mucha Neblina Y no sé si el día De la carrera Vaya Bastante neblina Así que Habría que ver Nos encontramos También con un par De setas En diferentes Lagos Pero Bastante Pedregoso Nada Igual Al Del morro No No es igual Es más Tanto Más piedra Lo cual Lo hace Un poco Más complicado Oh Cucha Es mal Está mal Cómo va a abrir No se queden No se queden No se queden Sigan el camino Porque es un solo camino Así que Nos vemos Más adelante 10 primeros kilómetros Ya estamos Este era el calentamiento Ahora viene la rica Subida ¿Por dónde estamos? Estamos en el En el jergón Al final del jergón Cerquita aquí Aquí está el prado Claro Portón del prado Pequeño descansito Orinando Orinando Todos orinando Todavía nadie Todavía nadie No Si en las setas Uno se había resbalado Pero nada grave Cerro Cionas 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 Bueno Acá continuamos Y seguimos subiendo El Como quien dice El camino ancho Este es el cambio justo Porque por allá Se va la milenaria Y por acá Se va hasta Hasta arriba Hay una ligera bajadita Solo una ligera Casi por arriba Pero ahorita Lo que vamos a hacer Es cámara rápida Si Porque Hoy se hace la luz La luz Con el sol Esa parte Hay que subir Mira Para arriba Wow Creo que aquí Allá arriba Debe haber sol Pero aquí ya no Entonces Creo que aquí Como que ya Estamos casi En la cima De la montaña Ok Y como que ya Estamos al borde De disfrutar El colchón de nubes Que Pachacamac Nos trae Y por supuesto Huellas y Caminos Nos ha Brindado Con estos caminos Que mantienen Los caminos Y por supuesto Gente que siempre aporta Al ciclismo Como Huellas y Caminos Así que Allá abajo en la descripción Recuerda Te voy a dejar El link Para que puedas Dar tu aporte Huellas y Caminos Porque Definitivamente Lógico Estos caminos No se hubieran mantenido O no seguirían Estando existiendo Si no fueran Por la Por la promoción De eventos Por la Incluso por Por esta organización También Que mantiene Los caminos Y por Incentivar La incentivación Del ciclismo Pues no De varios clubes Que también Vienen aquí A explorar Y ya El sol Nos está tocando Eso si es bueno Vienen en esa toma Los brothers Los brothers Bikers Subiendo Al infinito Y más allá Siempre Casi me saco La chucha Pero como ven Dice En el colegio Me enseñaron Algo muy importante Si es Cada Cerca De vida Por eso Practique mi técnica Para no caerme Párate Párate Miren el camino Miren el camino Atento Pedalea 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 Con duda Consulta que tengan Aproveche y pregúnte Bajadita está abajo Falta subir todavía No Ahí toca volver a subir Claro Volve a subir Ah Volvemos a subir Sí Que rico Colchón de nubes O sea La anelina No deja ver La trocha Que toca volver a subir Bueno Para botarnos Para Aquí bajamos Hasta la trocha Y la trocha Agarramos a la derecha Y subimos Vamos para golondrinas Este es el punto más alto Mirale ¿De metros? Polchón de nubes Por allá De la altura La altura En la altura Más ascendiente Decide ser el punto más alto Polchón de nubes Solcito Sube, desnivel Pero ya Este es el más alto Ya Hace 800 Todo gracias a güeyes Y caminos Claro Bueno Aquí empezamos La bajada Ahí la primera Bajada Esa es una De las primeras Bajadas De single track Y es Un poquito Larga Hasta cierto punto Y de ahí Va a haber Otra Bajada Más Ok Pero un poquito Más Más costosa Pues no Realizarla Así que Vamos con ello Nos vemos abajo Mejor Porque hay que ahorrar Vetería Bueno Estamos aquí En lo que Creo Que le dicen El Valle de la Luna Esta es una subidita Pedregosa Complicadita Así Polo pedregoso Pedregoso No Pedigoso Pedregoso Vamos Hay que alcanzar a la gente Porque si no Me pierdo Al final De toda esta parte Del Valle de la Luna Y nos vamos Desde aquí Desde aquí Empieza Otra bajada Creo Y ahí Creo que más Rodador Más fondo Todo depende Vamos a ver Cómo Cómo es el camino Ahí les voy mostrando A pocos Gente Lito Continuemos El camino Ahora Otra vez Continuemos El camino Ahora ¡Suscríbete! 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 Empieza la bajada. ¡Bajada! ¡Para, para! ¿Y por ahí bajó? Bueno, uno puede bajar por acá o por acá. Yo voy a ir a ver. ¡Ayuda! 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 ¡No bajes! ¡Ayuda! 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 ¡Dale la mano! ¡Primero! ¡Primero suben la bici! ¡Ajá! ¡No te mates! ¡Yo no está! ¡Puta! ¡Ojalá que no! ¡Chamare! ¡Si estuviera rodándola así aún! ¡Cierto! ¡Cierto! Cierta bajada. La cierta bajada. Hasta más o menos la mitad. Ya podemos visualizar la zona arqueológica Golondrinas. Que es por acá abajo. Ok. Esa es Golondrinas. ¡Uff! Tenemos que bajar. Y hay que seguir ahorrando batería. Lo vemos más adelante. Hay que seguir bajando. Porque de todos modos la organización va a tener todo bien señalizado. Pero la bajada es un... Hasta ahora. Todo chévere. Bacana. Camino súper chévere. Terminamos de bajar Golondrinas. Todos los Golondrinas. Zona arqueológica. Hasta aquí este punto. Más zona arqueológica. Baja. Cuidado. Cuidado las espinas. Au. construimos los enguegos, construimos tantos flores, hasta los enguegos seguimos en el camino, el desvío de las equias para la zona parte de arriba de Malpaso ya está en Malpaso, esta parte de allá